¿Por qué pasamos por el pica-pollo y tú no compraste? No, no vuelvo a mencionar la palabra pica-pollo en esta casa. ¿Y pizza? No, tampoco. La palabra pica-pollo y pizza están prohibidas en esta casa. Incluso... ¿Ni chicharrón? Ni chicharrón tampoco. Porque yo, tú sabes que estoy ahora mismo en un proceso de desgazamiento. ¿Pero desgazarte? No sé qué voy a rebajar, pero siento que algo me pesa. Entonces voy a investigar qué es y voy a rebajar. Entonces yo incluso contraté una nutricionista. Una nutricionista para que nos dé una clase a nosotros de cómo nosotros llevar una dieta balanceada de ahora en adelante para no engordar, porque tú sabes que mira cómo estoy yo. Mira cómo tengo sobrepeso ya. ¿Pero dónde tú tienes la grasa? Yo no te la abro. No sé, mija, no sé, pero me siento el cuerpo pesado. Entonces esa muchacha va a venir aquí a la casa a darnos nosotros lo que es una clase de eso. Para que nosotros tomar de ahora en adelante una dieta y llevar lo que es un calendario alimenticio. Si van a parar de aquí, ni se va a comer pica-pollo, ni pizza, ni chicharrón, nada de eso. Todo lo que se ha comer en esta casa ahora es slide. Así que te dejo aquí, ya tú sabes, cuando la muchacha venga, tú la atiendes, que yo estaré aquí atrás haciendo una cuenta de cosas. Me voy a estar haciendo pechada junto con Rafi Pérez, que acabo de ver. Wow, ni sentado, él me dejó. Pase, pase. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Usted no se tiene que presentar porque usted se le nota que usted le nota a la muchacha? Ay, gracias. Eso es eso, padre. ¿Cómo está usted? Sí, ya él me explicó todo que usted nos va a enseñar para tener una dieta y todo eso. Sí, vamos a quitar la palabra dieta porque la gente se asusta. Vamos a decir comer saludable. Sí. También lo amo, pero está bien. Sí, no se asusta comer saludable. Ok, vamos. Mira, por ejemplo, yo. Aquí traigo siempre uno tiene que andar con su comida. Por ejemplo, ¿cuál es mi cena? Este guineo. Un guineo de cena. Solamente este guineo. Entonces, antes de comerlo, ¿qué hago? Tiene que lavarse. Ok. ¿Puede lavarlo? Sí, tal vez. Ah, no. No te lo comas. ¿Cómo te lo comas, mi guineo? Pero yo la mandé a lavar el guineo. No puede porque yo le voy a decir cómo se lo debe comer. Espera. Y está loca hoy. ¿Quién tú eres? Porque quien yo soy. Yo me acabo de presentar. Hablamos. Y usted se le ve que loca. Porque ¿quién hago un guineo para comer? Tiene que lavarse. No, ni que no usted lo coma. Yo estoy en mi casa. Yo puedo hacer lo que yo quiera. En mi casa, mire. Mire, pero, disculpe, pero ese guineo lo traje yo. Y bueno, ¿qué tal usted? Sí, disculpe, pero hablamos ahorita. ¿Usted trae vuestro dinero? Pues, usted está loca. ¿Usted no vio que yo salí de ahí con mi guineo? No, pero Dios. Yo no voy a botar esta cácara. Y yo no quiero búsquete aquí. Yo se me va de mi casa. Voy a botar la cácara. Y yo se veía amable y todo. Ay, yo no puedo dar. Yo puedo ir de aquí. Ay, pero espera, espera. ¿Y cómo está la va ahí? No, ve. ¿Y por qué se va? Llegó el guineo. ¿Y cómo? ¿Cómo que se lo llevó? ¿Qué pasó? Ay, está mojado. Sí, sí, yo lo lavé. Yo le dije. Está mojadito. Yo se lo lavé. Bueno, que es que yo soy yo que estoy mal. Ok, entonces, usted sabe. Usted sabe que uno come con los ojos. Los ojos. Uno con la boca, yo no. Uno tiene que verlo bonito. O sea, tiene que picarlo. Entonces necesita un cuchillo para picarlo, para decorarlo, que se vea sencillo, bonito. Entonces, necesito un cuchillo. ¿Puede, por favor? Está bien. Está bien. Ah, pero ya está aquí todavía. ¿Y el cuchillo? ¿El cuchillo? Ah, pues. Oye, me maté de valor y búcalo tú, el cuchillo, para que no matemos. Pero, disculpa, pero yo le mandé a buscar el cuchillo. Ah, pues con el cuchillo y toda la vaina en mi casa. No es verdad que tú estás loca, no. Yo te voy a buscar el cuchillo para que no pueda, porque no matemos. Dejeme hablar a la vaina en mi casa, el cuchillo para picar el video. ¿Por qué me traje el cuchillo? Ay, mi madre, me va a matar. Ay, me va a matar. Espérate, yo no sé. Yo me voy de aquí. Espérate, yo me voy de aquí. Ay, yo me voy de aquí. Ay, no, espérate, no me voy. Ay, no, espérate, no, espérate, no, espérate, no, espérate. Espérate, es que es el rebu que yo escucho acá. A ver, dime. Yo no entiendo. La nutricionista vino y me mandó a buscar un cuchillo. Ya loco, ¿cómo estás aquí? No, pues esa tipa me dijo, diga, que busco un cuchillo para que no matemos. ¿Cómo así? Sí, es un chucho. Yo no entiendo. Esta cosa, supongo que ella se fue ahí gritando y todo, y que yo le iba a matar. Sí, yo escuché esa mullada. Ah, pero se puso loca aquí en la casa. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Ay, Dios mío, mire, pero no, mire, una situación, eso es una vaina rara. Y yo ahí atrás de esa mujer con un rebu con ustedes de aquí. Ay, ¿y qué ustedes creen de eso? No, que tú, el que se mete a fitness, se vuelve loco. Así que compra el pica pollo. Me voy a lograr. Ay, 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 ay.